que tal chicos bienvenidos a este nuevo video hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante tengo un amigo que tenia su marca personal sobre el atractivo todo este tema que hemos visto demasiado en tiktok que es el looks maxing todas estas cosas que se han puesto un poco en moda y se han hecho un poco meme yo diria pero hasta cierto punto hay muchas cosas que si son reales que tienen un significado y todo eso así que hoy les voy a hablar sobre eso sobre como ser mas atractivo y sobre si ser mas atractivo tiene que ver de verdad con tu desarrollo personal y algunos hacks que tengo en general con ayuda de un amigo les digo este amigo que van a ver que voy a hablar ya habia terminado este video ya lo habia subido a youtube ya estaba en linea pero simplemente me di cuenta que estaba hablando de mi amigo el cual solia tener videos en tiktok hablando sobre eso pero pues dejo su marca personal y todo eso y borro todo entonces cuando si yo les estoy hablando de eso y ustedes se meten van a ver que no hay nada asi que simplemente ahorita me van a ver hablar de el de jorge asi que todos los ejercicios de los que les hablo que el hace o todas las cosas que el tiene las pueden encontrar con otras personas en tiktok o en google en instagram en youtube asi que todos esos ejercicios que les recomiendo con jorge pues los pueden encontrar en youtube o tiktok lo que sea les digo y tal vez yo haga un video en el futuro hablando sobre ese tipo de cosas saben otra cosa es que les digo ya habia subido todo esto pero por eso lo bajé entonces bueno esta siempre es una introduccion hoy vamos a hablar de eso de si tu marca de si tu marca personal si tu atractivo si ser tu mejor version esta ligado al desarrollo personal si ser guapo atractivo esta ligado con el desarrollo personal y no solo fisicamente en plan estar fuerte tener un cuerpo estetico sino tambien facialmente saben entonces todo eso algunos hacks de como ser mas guapo asimetria todo eso lo vamos a hablar en este video como saben un video a la semana es simplemente habla los otros dos o los otros dos o tres videos a la semana son vlogs gym y todo eso asi que bueno bienvenidos a este nuevo video si no me sigan siganme y les dejo la intro en 3 2 1 que tal chicos bueno ya es sábado me estoy tardando un poco en subir este video pero estuve haciendo un poco de investigación y todo eso me voy a acercar un poco mas a la camara perdon ah bueno simplemente hago asi y ya estamos acá que inteligente bueno como vieron el jueves tuvimos el shoot que debiamos de hacer tengo una clase para los que no estén en contexto tengo una clase en la escuela que se llama film que es hemos visto de como hacer películas todo eso esta en actuacion pero tu tu puedes meter entre actuacion o videografos al que hace la pelicula saben entonces pues yo me meti en el lado de hacer la pelicula en las camaras los tipos de el tipo de tomas angulos todo eso aprendi bastante y pues como saben las escuelas privadas publicas en canada tienen mucho presupuesto entonces pues tenían 5 sonys alfa 6400 micrófonos rode pro tenían los boom mic de rode de rode tenían los estabilizadores los los gimbals de como se llama esta marca si me olvido de jay entonces tenían muchas cosas muy cool no me acuerdo si el gimbal era de jay bueno el punto es que estuvo increíble aprendi a usar el gimbal aprendi a usar las camaras bueno las camaras la verdad es que ya sabia bastante pero siempre se aprende algo nuevo y estuvo muy cool saben hicimos la pelicula y aprendi demasiado de los tipos de tomas que puedes hacer en osea cada vez que veo una pelicula ya voy a decir ah pues este este es un tipo de toma de esto y yo estoy esto entonces estuvo bastante cool aprendi bastante desgraciadamente ya ahorita va a ser pura edicion de la pelicula ya no vamos a tener nada que ver con camaras asi que ahora voy a aprender muchas mas cosas de edicion pero pues bueno ya tengo mucha la experiencia con estos videos y eso y como les decía hace rato queria hablar de un tema muy importante que creo que esta bastante ligado con el desarrollo personal creo que es de desarrollo personal literalmente y el otro dia me han hecho un par de preguntas sobre eso es como ser mas atractivo saben para los que no saben hice bueno tres ebooks puse a la luz dos y el primer ebook se trataba de como ser tu mejor versión entonces hablaba no solo de el gimnasio y de tu dieta sino de mejor postura mejora mejora facial y todo eso y hoy quiero entrar un poco mas a detalles sobre eso esta todo lo que voy a decir es con ayuda de mi amigo Jorge Viñoli Viñoli perdón siganlo vayanlo a seguir en tiktok ahorita creo que su youtube lo cambio creo que hice una cuenta nueva no me acuerdo muy bien ya se los había enseñado es Jorge Viñoli con v y ñ entonces bueno tiene bastante buen contenido de buena calidad sobre mejora facial sobre todo lo que es un glow up como saben yo me voy mas dirigido al gym osea me gusta enseñarles mis aprendizajes todo eso pero el siempre se va un poco mas dirigido a esto de el looks maxing que es algo que se ha puesto un poco mas de moda en redes sociales y no es el tipico que te dice haz mi wing y haz estas cosas sino como que las cosas las intenta por su cuenta y te las dice y te explica oh 30 días usé esta cosa y te doy mi opinión y cosas así entonces bastante buen contenido de valor entonces bueno les digo esta bastante ligado y les quiero dar un par de recomendaciones les digo este video lo hice con ayuda de el iniciemos con algo ahorita de lo que quiero hablar es como mejora mejora facial saben esta bastante ligado este tema porque la cara en la cara estamos llenos de musculos tenemos un buen de musculos entonces los desarrollamos cuando masticamos cuando respiramos tenemos muchos huesos muchos musculos entonces los desarrollamos cuando masticamos cuando apretamos las muelas cuando movemos la lengua todos esos tipos desarrollamos los musculos pero a veces masticamos mas de un lado que de otro saben entonces hay algo que se llama asimetría que dividan su cara en dos pueden usar el filtro este de tiktok que también se puso en moda y van a ver que puede ser que tengan un lado mas grande que el otro o esto puede ser muy obvio o que tengan un poquito la mandibula mas alta o mas grande cosas así entonces eso se llama eso significa que no tiene asimetría entonces aqui les quiero hablar un poco de la cara primero que todo recuerden que no todos tenemos la misma genética ok no porque empiezas a hacer estos ejercicios porque bajes tu porcentaje de grasa corporal vas a tener la cara de Brad Pitt no todos tenemos genética diferente puede ser que tu tengas la mandibula un poco en general por tu genética la tengas un poco mas abajo o la tengas un poco mas ancha en general o la tengas mas arriba tengas cara mas empicada saben entonces eso varia mucho dependiendo de tu genética asi que debes de identificar que tipo de cara tienes tambien no solo se trata de asimetría no me vas a decir ay no tengo papado no tengo la jawline marcada por genética y porque tengo no se esto tambien debes de bajar tu porcentaje de grasa corporal y cuando te digo que tienes grasa en la cara no vas a hacer ejercicios asi la vas a bajar no es lo mismo que con el abdomen debes de primero bajar tu porcentaje de grasa corporal con ejercicios de cardio cuando bajas tu porcentaje de grasa corporal en general vas a ver que tu cara va a estar un poco mas definida entonces regresamos a lo mismo de lo que siempre hablo en mi canal si quieres marcar tus abdominales si debes de hacer ejercicios esenciales para los abdominales al igual que en la cara pero debes de bajar tu porcentaje de grasa corporal para que los puedas ver les digo hay muchos otros ejercicios para la mandibula para los musculos tengo musculos aqui 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 muchas partes de la cara y todos esos ejercicios no tengo mucho tiempo para explicárselos este es un tema rapido asi que se pueden meter al canal de tiktok de jorge vayan a seguir tambien porque muy buenos videos o los pueden buscar en internet saben les digo no todos somos iguales para saber recuerden que vamos a tener un lado mas pequeño el lado que tenemos mas pequeño es el que esta asimétrico digamos porque porque siempre si yo tengo un bicep mas grande que el otro que pasa significa que estoy trabajando este bicep mas que el otro me entienden entonces es lo mismo con la cara si tienes este lado mas grande que este significa que has masticado mas de este lado que has ejercitado mas de este lado que este entonces debemos de tratar de masticar si te das cuenta de eso yo me di cuenta hace unos meses de eso empezamos a masticar mas por mi lado izquierdo porque toda mi niñez toda mi vida masticada por el lado derecho me entienden entonces bueno aqui hay otro tema un poco controversial ultimamente es el dormir boca arriba que pasa algo que estoy de acuerdo si duermes de lado tu cara se puede aplastar un poco al final del dia tu piel se va de lado todo eso pero he oido muchos he visto mucha gente que dice que dormir de la 2 es muy malo y he oido gente que dice que dormir boca arriba no es bueno tampoco entonces no les quiero venir a decir cual es bueno y cual es malo porque no estoy 100% seguro de nada me voy a meter mas a investigar sobre eso se los dire mas al rato Jorge dice mucho de que dormir boca arriba esta muy bien no tiene nada de malo y eso pero he oido tambien muchas cosas que es diferente asi que voy a hacer mi propia investigación luego les dire lo que luego les dire lo que encuentre y todo eso yo alguna vez algún doctor me dijo que dormir boca arriba es muy bueno y tambien ayuda para la respiracion asi que intentelo por un tiempo recuerden que todos estamos acostumbrados a dormir boca abajo a los lados boca abajo cosas asi es muy dificil a veces dormirnos boca arriba asi que intenten un tiempo dormirse asi y salgo poco a poco como cualquier habito saben luego algo que me funciono mucho y eso lo investigue desde antes que todo esto fuera de desde antes que conociera a Jorge desde antes de que estaba lo de Luke Max y el Mewing de moda es el hecho de dormir con la boca cerrada o respirar con la boca que pasa cuando respiramos por la boca terminamos moviendo toda nuestra toda nuestra nuestro esqueleto hasta cierto punto que nuestra papada perdón nuestro cráneo se empieza a bajar un poco como que la parte de aca se empieza a bajar entonces genera papada y cuando ves a la gente que respira por la boca tiene la parte de aca como para atras entonces eso es aqui se los enseño la parte de aqui para atras eso es algo que pasa cuando respiras mucho por la boca entonces eso lo aprendí hace mucho hice una investigación de eso hace mucho y desde he intentado dormir con la boca cerrada creo que alguna vez se los enseñe ponganse una cinta hay cintas especiales yo lo que usaba era cinta adhesiva y eso les ayuda bastante para no respirar y se van a hacer el habito poco a poco porque aparte de que la narices para que respires por ahi es mucho mas sano saben y para terminar les voy a decir dormir simplemente el dormir les va a ayudar bastante la postura ya habia hablado la postura en mi ebook ejercicios siguen mi ebook siguen el perfil de mi pagina web aqui abajo asi que metanse a ver ejercicios de postura ahi chicles los chicles tambien les ayudan para masticar recuerden que ultimamente por en los años nuestras dietas como seres humanos se han hecho mas se han hecho mas blandas entonces si comparas hace años estan mucho mas fuertes de las mandibulatos tenian mas geneticas saben entonces que pasa que hoy en dia masticamos cosas muy suaves en general entonces pues traten de masticar comida mas tratar de comer mas carne mas cosas duras cosas asi y el chicle les puede ayudar bastante para pasar el tiempo simplemente mastican un poco de chicle o si no quieren masticar chicle pueden comprar masticadores todo eso los pueden encontrar en amazon me hubiera encantado encontrar un link de afiliados pero bueno mucha gente los vende muy baratos en tiktok o en amazon y si no pueden les digo mascar chicle simplemente asi que bueno chicos nada no me quiero extender mucho con este video ya llevo 10 minutos hablando pero espero les haya ayudado de mucho me fui bastante rapido lo se estaba hablando muy rapido pero es que es un tema muy importante muy largo que simplemente quería meter en 8 minutos aunque ya llevo dias asi que bueno no importa muchas gracias por ver este video recuerden que un video a la semana es como este en el que hablo la mayor parte del video a la camara y el resto de los videos de la semana que son 2 o 3 son son blogs lo que siempre hago asi que bueno muchas gracias por ver este video espero les haya gustado espero les haya ayudado siganme a mi y a jorge en tiktok siganme en instagram tambien siganme obviamente en youtube denle like ya hemos crecido bastante ultimamente y nada les pido que le den like para que suba un video mas pronto tambien les quiero pedir perdon de verdad porque este video me tarda un poquito en subirlo asi que nada tengan un buen dia y trabajen duro nos vemos